Esta es la primera vez que voy a decir te quiero Esta es la primera vez que voy a decir te adoro Esta es la primera vez y no sé mi amor cómo comenzar Para que pueda tu cariño conquistar Esta es la primera vez que voy a mirar la luna brillar Esta es la primera vez que voy a vivir y que voy a soñar Esta es la primera vez que quiero gritar que al fin soy feliz Porque gracias a ti por primera vez el amor conocí Esta es la primera vez que voy a mirar la luna brillar Esta es la primera vez que voy a gritar que al fin soy feliz Porque gracias a ti por primera vez el amor conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!